lo creo y lo recibo cuánto han estado en esta serie hoy terminamos hoy terminamos esta serie que más que una serie va para sembrar una actitud en tu vida de no sólo creer la palabra sino recibir el poder de Dios amén, diga lo creo y lo recibo entonces Marcos 12 24 dice entonces respondiendo Jesús les dijo no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios si hay algo que no debemos ignorar cuando ya nos volvemos a Cristo es la palabra y el poder de Dios ignorar es pasar por alto desconocer o no reconocer y aquí dice la escritura dice dice la escritura y el poder de Dios no dice o el poder de Dios dice y o sea que las dos van juntas la escritura contiene el poder de Dios entonces no es suficiente creer la escritura hay que recibir el poder de Dios no están separadas usted viene a la iglesia a creer y a recibir a creer que a recibir que a creer que a recibir que bienvenido a palabra y poder Dios no nos pide que hagamos lo difícil sino que creamos lo fácil y los milagros son fáciles porque el poder es de Dios ¿cuántos dicen amén? entonces las instrucciones de Dios son fáciles para la iglesia a causa de lo creo y lo recibo mire tenemos un listado lo traje aquí este tiempo hemos estado creyendo la palabra y recibiendo el poder porque el poder no se cree se recibe la palabra no se recibe se cree entonces es bien simple las instrucciones y a causa de esto hemos visto yo creo que casi unos 200 milagros en esta casa estos domingos de abril denle un aplauso ahí al Señor Él respalda su palabra si no hay poder no se predicó la palabra porque el poder está contenido en la palabra debemos orar la palabra de Dios porque ahí hay poder ¿cuántos entendieron definitivamente salgo de abrir con una actitud de creer pero también de recibir? y a causa de eso vimos muchos milagros mire todos los testimonios primero también en el área de las finanzas hubo algunos ejemplos de lo que es creer en la palabra y recibir ese derramar de bendición sobre nuestras vidas cada vez que usted diezma y ofrenda aquí hay un derramar de bendición y esa bendición no va a parar hasta que te qué hasta que te qué se nota que estuvo hace dos domingos todo está en el internet en nuestro canal youtube revíselo para que esta serie quede grabada en tu actitud fe es actitud que tu fe quede bien plantada no como una fe tibia que solo pide la fe no es para pedir la fe es para recibir tú crees el creer es una decisión crees la palabra de Dios entonces pone fe para recibir el poder de Dios ahí dieron un aplauso se entendió todo son muchos los testimonios pero estas son las principales de enfermedades sanadas en los últimos fines de semana de abril cáncer estamos hablando que el que se sanó cáncer Dios te ahorró miles de dólares el mejor seguro de salud se llama Jehová el que sana todas tus heridas o sea cáncer imagínate lo incurable lupus ayer me dieron unos dos testimonios en el discipulado que tenemos los sábados llorando me decía Dios me sanó de esto de lupus de todo diabetes no hija a ti se sanó ven un ratito yo tuve un coma diabético con 700 de glucosa no sé si alguien aquí es médico y sabe que con 700 de glucosa cliricéridos 800 1000 de colesterol una pancreatitis severa mi cuerpo colapsó yo asistí al hospital casi desmayada y estuve en tres días estuve tres días en UCI estar tres días en UCI con un coma diabético es es tremendo aquí el doctor seguramente debe decir qué hace aquí esta chica sí en realidad es una cuestión muy complicada un coma diabético sí y 700 de glucosa y me internaron inmediatamente qué es 700 es sumamente alto tomando en cuenta que un valor normal es máximo 100 máximo 110 700 entonces realmente estar en UCI fue horrible porque yo me acuerdo la mitad de todo murieron dos personas al lado mío yo decía Dios mío a qué horas me toca a mí yo lo único que le pedí a Dios ese momento es que se haga su voluntad y no la mía es durísimo decir eso porque sentí que todavía tenía ganas de vivir que me faltaba mucho por hacer pero bueno tres días en UCI al tercer día vino una persona muy especial de esta iglesia y me abrazó y dijo oremos y ponte a cuentas con Dios pues así lo hice me dijo mi iglesia está orando por ti yo digo pero ni les conozco pero diles que muchas gracias amén sí la cosa es que tenía que estar 20 días en la clínica salí al séptimo día a recuperarme en casa con 250 de glucosa y bueno para la gloria de Dios el domingo anterior el pastor oró por mí yo le creí a Dios y el día martes 12 de abril recibí los resultados y tengo colesterol 157 lo normal es 200 300 triglicéridos 128 lo normal es hasta 150 tengo glucosa que fluctúa menos de 120 hoy día tenía como 102 es increíble y la hemoglobina ya menos de 7 y la creatinina yo entré con 3.75 y tengo 0.76 normal aleluya Dios te sanó sobrenatural pero miren cada uno de estos hay varios testimonios diabetes todo tipo de olor vinieron con migrañas con el ardor ese estómago gargantas Dios sanó huesos artrosis mira hemorroides alergias que había en la piel se fueron escoliosis imagínate escoliosis y son de años yo me acuerdo de todos estos testimonios complicaciones varias respiratorias que lloraban aquí adelante ya puedo respirar yo me ahogaba no podía correr sinusitis todo eso te acuerdas los niños que fueron sanados la cadera de los pies enfermedades de las rodillas rodillas nuevas en la columna hernias desaparecieron tumores desaparecieron de la parte de los órganos femeninos dice descenso de vejiga neuritis era tremendo eso de la persona con neuritis astigmatismo miopía ¿cuánto dicen a mí? estaba llorando me dice antes no podía ver ahora ya puedo ver la hora ya les puedo ver a la gente que tremendo impacto ¿no? cálculos en la vesícula desaparecieron una persona vino con fractura ¿sí recuerda? uno vino con fractura y otro con el pie con un tumor y vinieron con bastones no con bastones con muletas y los dos salieron caminando sanos y sin muletas en la columna fibromialgia ¿qué es eso hijo? es una enfermedad no tiene una causa en específico pero es una enfermedad básicamente autolimitante de las actividades físicas del paciente el paciente vive con un dolor insoportable que no le permite hacer básicamente nada ¿cuánto les da ternura? ¿cuánto sienten que Dios nos ama? no solo quiere sanarnos sino Él puede sanarnos gloria a Dios le damos toda la gloria a Dios amén entonces esto es porque estamos entendiendo que Dios es sencillo Dios no es complicado las instrucciones de Dios son sencillas Él nos pide de hacer lo difícil nos pide creer lo fácil creer la palabra y recibir el poder que es lo que va a pasar hoy día también diga conmigo las instrucciones de Dios son fáciles para la iglesia amén Santiago 5 del 13 14 y 16 le voy a resumir le voy a resumir lo que debe pasar en una iglesia ¿me entienden? las instrucciones de Dios en una iglesia no sé si tienen ahí Santiago 5 ahí está miren miren todo lo que debe pasar dice ¿está alguno entre vosotros afligido agoración está alguno alegre cante alabanza ¿está alguno enfermo entre esto es la iglesia son instrucciones a la iglesia amén dice ¿está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia o mejor venga a la iglesia oren por él ungiendo con aceite en el nombre del Señor y Dios les sanó muchos de ustedes solo tocamos con ese aceite ¿no hija? tocamos tu frente oramos por ti tocamos tu frente con el aceite y Dios te levantó porque esas son las instrucciones de Dios ¿cuántos creen las instrucciones de Dios? entonces al hacerlo usted viene acá y recibir el poder es lo segundo tocamos la frente con ese aceite y la gente se sanó se sanó se sanó se sanó y no sabe ni siquiera cuántos libros tiene la Biblia Dios Dios es sencillo pero mire diciendo confesados vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados todo eso es en el ámbito de la iglesia se está hablando al conjunto al grupo de cristianos reunidos como para una iglesia entonces quiero decirle mire hay tres cosas que destruyen nuestras vidas que deben ser solucionadas aquí en la iglesia se llama aflicción ¿se ve? afligido aflicción enfermedad y ofensa y usted sabe nosotros lidiamos con la ofensa el primer domingo de cada mesión perdonamos y pedimos perdón de nuestros propios errores si se da cuenta eso debe pasar aquí corporativamente y también el enfermo aquí están todos los testimonios tenemos un tremendo testimonio y está sucediendo que Dios respalda con su poder su palabra y la iglesia debe saber creer decidir creer su palabra y recibir con fe su poder y serán sanados lidiamos con todo esto entonces hoy Dios quiere que toda forma de aflicción se vaya de tu vida ¿para qué vengo a la iglesia? para irme igual ¿para qué voy a la gasolinera? para comprar donas algunos van rapidito no sé cómo tú vienes a la iglesia para recibir milagros para creer la palabra y para que el poder de Dios te toque amén y hoy dice ahí en ese versículo póngale el mismo dice ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿cuál es la instrucción? hagamos oración es decir vamos a orar vamos a ungir porque la unción es necesaria y tal como te sanó hoy te va a librar de todo otro tipo de aflicción ¿cuánto lo cree? no es suficiente que lo creas hoy te voy a dar la oportunidad para que el poder de Dios te toque y dice ¿está alguno alegre? ¿cuántos alegres hay aquí? dice cante regocíjese dígame dígale aleluya esas dos experiencias la aflicción y la alegría son parte de nuestra vida son parte de nuestra vida pero cuando estamos alegres ¿qué hacemos? cuando estamos afligidos ¿qué hacemos? orar en la iglesia amén no nos alegramos y cantamos por nuestras aflicciones oramos ¿cuántos me siguen? aleluya entonces aleluya a ver aflicción que es el hoy lo que Dios va a quitar de tu vida es parte de la vida así como la alegría las dos pueden estar en tu vida simultáneamente uno está en gloria a Dios me salé pero hay una aflicción dice ¿cuándo se salvará mi hijo? otra aflicción ¿cuándo? esto otro hay algo que te aflige y debemos tratarlo continuamente aflicción la aflicción en Juan 16 33 dice Jesús estas cosas lo he hablado para que emiten paz en el mundo tendréis aflicción si lo dijo Jesús ¿cuántos tienen aflicción? han tenido aflicción y vamos a tener varias aflicciones hasta el fin del mundo porque en esta vida terrenal vamos a recibir aflicciones ok pero dice Jesús pero siempre Dios nos da respuesta pero confía imagínase que no dice el pero nos quedamos afligidos no hay respuesta pero aquí dice pero yo he vencido al mundo en la cruz entonces la aflicción es parte de la vida terrenal pero es algo que pasa en nuestras vidas pasa en nuestras vidas pero que no debe permanecer en nuestras vidas si vino se fue amén la aflicción en salmos 34 19 viene la palabra de Dios van a creer dice muchas son las aflicciones del justo ¿cuántas? ¿cuántas? en el mundo pero ¿qué va a pasar? todas ¿cuántas? o sea cada una de las muchas Dios nos librará sean muchas muchísimas Él dice todas tal vez tienes poco todas tal vez has tenido muchas todas Dios ¿qué va a hacer? te librará ¿cuánto lo cree? no es suficiente creer hay que recibir ¿cuánto van a recibir hoy el poder de Dios cuando descienda aquí adelante? amén entonces gracias a Dios su palabra dice que Jesús venció la aflicción y dice que nos libera de ese manto de aflicción porque la aflicción es un manto es un manto espiritual y demoníaco cuando uno está en aflicción es un manto de opresión depresión ¿cuántos se han sentido algo así? frustración aún irritación hay otras aflicciones que te llenan de dolor es un manto de cansancio es un manto de desaliento es un manto de desmayo es un manto de impotencia es demoníaco y no debemos dejar que permanezca en nuestras vidas la aflicción asfixia uy cuánto estoy hablando yo siento que esto ya tocó al corazón de algunos se sientes asfixiado en algo a pesar que estuviste aquí regocijándote por otro algo en ese otro algo área de tu vida estás asfixiado eso se llama aflicción asfixia aflicción debilita por eso es que a veces estás aquí ¿no es cierto? el otro día estás acá cambiaste de área debilita desmaya entonces ¿con cuánto estoy hablando? ¿cuánto da sentido aflicción en su vida en el mundo tendréis? ahora escúchame bien cuando tú caminas con aflicción sobre tu vida es un manto en lugar de respirar oxígeno respiras amoníaco es como en lo natural imagínate eres una planta linda yo que sé estás llena de salud verde y frutos pero si le quitas el oxígeno y le pones de un ambiente con amoníaco que es veneno por más saludable que esté la planta se muere oh Dios va a quitar el manto de aflicción sobre tu vida te lo va a quitar y florecerás prosperarás frutificarás cuando tú caminas hagas lo que hagas no vas a florecer es necesario es necesario que nos saquemos el manto de aflicción porque es un manto demoníaco entonces la aflicción es una carga muy pesada sobre tus hombros que te agobia que te oprime ¿cuántos han sentido eso? es una carga que es impotente no te la puedes quitar de encima ni tampoco puedes avanzar te oprime te agobia la palabra agobio es tenaz es definitivamente hay aflicción sobre tu vida la aflicción es un yugo en tu cuello aquí que te asfixia ¿cuántos sentí esas cosas? estás asfixiado por esa deuda hijo estás asfixiado aún por esa enfermedad ya Dios quitó eso pero seguirá quitando aflicción no es algo bueno la fe en la palabra de Dios el creer la palabra de Dios y el recibir el poder de Dios es la forma de salir de la aflicción ¿cuántos están creyendo la palabra que les ha hablado? miren lo que les voy a leer ¿cuántos van a creer? escúcheme bien dice Isaías 61 1 y el 3 dice el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová eso quiero que veas está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar a sanar hay una unción Dios te sanó aquí no yo la unción que está en esta iglesia es el poder de Dios 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 desata su unción sobre la iglesia y sus pastores para que a través de ellos el pueblo sea sanado pero a través de esa unción también pone 61 3 está bueno esto no ok dice mire 61 3 ese es poderoso lo que viene aleluya con esa unción yo he venido dice a ordenar que a los afligidos de Sion cada vez que usted vea la palabra Sion en la iglesia en la Biblia se refiere a la iglesia hoy he venido a ordenar dice Dios que a los afligidos de esta iglesia ¿cuántos tienen aflicción en algún área de su vida? ¿cuántos dicen amén? dice y va a describir lo que es la aflicción quiero que lo vea dice que a los afligidos de Sion se les dé en lugar se les dé gloria en lugar de ceniza que es aflicción óleo de gozo en lugar de luto ira frustración manto de alegría en lugar del espíritu angustiado o sea la aflicción es ceniza dolor luto frustración todo lo que le había descrito y lo tercero es un espíritu de angustia es una carga esas cosas que nos oprime es un yugo que asfixia y Dios dice que Él ha dado la unción a esta iglesia para que esa carga y ese yugo se pudra y hoy te vayas libre amén para la gloria de Él la ayuda de Dios se llama unción es que es lindo enseñar porque aquí hay mucho cristiano fresquito y nuevo amén le estamos enseñando y a los viejitos que vienen conmigo desde hace 12 años que bueno este respiro no a ver diga viento nuevo y dice ahí dice la ayuda de Dios llamado unción pudre esa carga y quita ese yugo de tus hombros y de tu cuello la unción va a liberar tus hombros y tu cuello o sea cuando Dios te libere vas a sentir que algo se fue de aquí y que algo se fue de aquí vas a salir ligero vas a salir libre ok van a creer entonces la palabra que le estoy diciendo mire cuántos van a creer esto le voy a leer esto pero si usted cree si usted cree instantáneamente usted va a venir luego aquí y Dios va a podrir el yugo Isaías 10 27 dice a la cuenta de tres con voz alta dígalo una dos tres grito de jubilo lo cree no es suficiente tienes que recibirlo como pásame el aceite como ya lo creíste vienes acá yo sé que has estado cantando la mayoría del tiempo estás alegre pero si hay un aria si hay una una aflicción en tu vida vienes acá creyendo y el momento que toco tu frente con aceite recibe el poder de Dios así de sencillo ajá como recibiste sanidad ajá toqué tu frente y te sanaste lo insanable así mismo la fe es para recibir no vengas a pedir vienes a recibir que el yugo se pudre que esa carga es quitada de tus hombros ponle de nuevo ahí que tremendo que está esto entonces el momento que toco tu frente recibe el poder cuando vengas aquí el aceite no es que es milagroso el aceite simboliza la unción santa el aceite simboliza el espíritu de Dios el poder del espíritu de Dios llamado unción esto cuando pongo en mis manos le pongo en tu frente afirma nuestra fe de que el espíritu de Dios el mismo que resucitó a Jesucristo de los muertos vivificará tu cuerpo quitará ese manto de aflicción de tu vida porque escrito está el yugo se pudre ¿sabes que es pudre? se destruye y no queda evidencia ponte de pie ahí y quiero que escuches esto el momento las instrucciones ya escuchaste son sencillas lo crees lo vas a recibir al ser tocado recibe un cambio de manto ese manto de aflicción se pudre y va a venir sobre ti belleza porque eso es gloria va a venir sobre ti óleo de gozo el óleo habla de color y olor es un óleo o sea vas a recibir olor a gozo y color de gozo y ese espíritu angustiado se va a ir y va a venir sobre ti un manto de alegría cada vez que recuperamos la alegría recuperamos la fuerza el afligido se mantiene débil se mantiene desmayado se mantiene impotente pero cuando viene el manto es reemplazado por el de alegría y el de gozo recibes una fuerza nueva y entonces Dios te saca te rescata del hoyo Él es el que rescata del hoyo en mi vida y me corona de favores hoy Dios te va a rescatar para coronarte no te puede coronar en ese hoyo te va a sacar del hoyo de la aflicción levanta tus manos si es que tú estás luchando baja las manos si es que tú tienes aflicción en tu vida y quieres ahora crees y sabes que el poder de Dios está disponible levanta tus manos si tienes un tipo de aflicción en tu vida uy yo sabía que era todo el mundo sabe que la primera vez que levantamos las manos hace un mes por sanidad era así y ya ahora ya casi nadie está enfermo hoy voy a poner manos sobre todo a ustedes y la próxima semana casi nadie estará afligido amén aleluya levanta tus manos los que tienen aflicción y crees que Dios te puede liberar las instrucciones de Dios son sencillas cree su palabra y hoy el momento o sea hay un momento para recibir el poder de Dios el poder de Dios no está disponible todo el tiempo no la palabra puedes creer todo el tiempo pero el poder de Dios hay momentos y aquí está la unción hay un momentum que Dios va a podrir el yugo cuando ponga mi mano en tu frente la palabra se cree y el poder que está disponible aquí se recibe un día Jesús estaba en la sinagoga predicando la palabra y de repente dice y el poder de Dios estaba ahí para sanar aquí hay el poder la palabra se cree el poder se recibe ¿cuándo? cuando toque tu frente y es más voy a tocar tu frente y tu cuello y el yugo se pudrirá de tu cerviz se irá ese manto demoníaco de aflicción ¿lo creen? al ungir tu frente serás liberado en tus hombros y en tu cuello es donde ocurrirá el milagro de liberación lo vas a sentir aún físicamente sé que tienes muchos muchos de aquí tienen mucho porque estar a leer y cantar ya Dios ha hecho muchas cosas pero si sabes que hay una aflicción en tu vida voy a poner mi mano sobre ti ¿cuántos eran? levante las manos quiero saber aleluya aleluya entonces lo vamos a hacer así nos falta espacio hoy nos falta espacio los que van a recibir en cada pasillo hago una línea hago una línea póngase en el pasillo si usted va a recibir la unción que pudre el yugo si usted cree y si usted viene a recibir póngase en el pasillo más cercano y lo vamos a hacer de esta manera así como dijo si alguno está enfermo venga así dice si alguno está afligido venga padre en el nombre de Jesús levante las manos todos esta oración es para todas señores en el nombre de Jesús este instante este día es el día de liberación de tu pueblo tú has escogido la aflicción muestra nada más sobre nuestras vidas hogares hogares o casas no estará más este instante creemos tu palabra pongo pongo mi mano con la unción y todo yugo se pudre porque así está escrito levanta las manos y recibe el poder de Dios ya creíste y ahora recibe se libre se pudre todo yugo se pudre todo yugo se pudre todo yugo se pudre suelta se pudre de tu cuello se pudre de tu cuello se pudre todo yugo se pudre toda aflicción cargase van de tus hombros ahora se pudre todo yugo se pudre se rompe la atadura se rompe la atadura se lo cree cree eso es sé que estás muy nuevo pero se trata de recibir no solo de cree se pudre todo yugo se pudre se pudre se pudre eso es Dios te está liberando Dios ama esta casa Dios está limpiándote del pasado se limpia yo veo una actividad angelical intensa alrededor de esta casa como en un coliseo nos rodean ángeles si me estás viendo en internet recibe cuando tú sientas recibir tú me haces libre es asombroso Dios es asombroso Dios escúcheme bien yo sé que 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 hubo un cambio de manto en tu vida manto de alegría está hoy que belleza está hoy sobre todo sobre todo esto hay óleo hueles a gozo tu color es color gozo algunos no han sonreído en años tres meses comienza a sonreír detrás de esa máscara ríete hoy Dios cambió tu luto tu ceniza por gloria por manto de alegría y quiere decirle quiero mostrarle que es lo que va a pasar Salmo 103 4 Salmo 103 4 dice bendice alma mía Jehová y no te olvides de sus beneficios Salmo 103 dice Él es el que rescata del hoyo de la aflicción tu vida cuántos sufrieron ese rescate cuántos percibieron ese rescate sucedió en tu vida sabe lo que va a pasar y el que te corona de favores y misericordias desde hoy día verás el favor de Dios la gracia de Dios la misericordia de Dios sobre tú y tu casa Dios hizo esto para poder coronarte la sequía se acabó el tormento se acabó la asfixia se acabó viene algo nuevo manto de alegría y mientras danzas mientras cantas recibe el favor de Dios recibe una corona corona de favor cantale que tú has sido bueno te alabaré te exaltaré se fue se fue ese manto oscuro te alabaré te exaltaré oh no 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 no